Nos vamos a los 10 momentos de la semana. Sí, espectacular, es la chica tormenta en DTU, pasó entre segunda y tercera y atropelló literalmente a Blackfire, así le cayó encima y hasta las butacas de la primera fila. Bueno, hasta Davina se tuvo que quitar el momento número 9, Super Frankenstein por parte de Dragon Kid sobre Flamita, con todo y que estaba en los hombros de Sheep. Momento número 8 de esta semana, este rival que se encontró Ricky Marvin en Chile. Así Sinner dejaba fuera de la lucha momentáneamente a Taylor Woff, lo dejó noqueado. Espectacular ese movimiento, vamos al momento número 7 de esta semana. Roderick Strong, en su breve paso por México, atrapaba a Jinsu y se llevaba la victoria en la batalla de alto impacto. No por nada es el mesías de la quebradora, el giro del Rey Celestial. Increíble. Qué nivel el que está mostrando el Rey Celestial. Se va a jugar la máscara el 21 de diciembre en el aniversario de DTU y ya viene el top 100, estén atentos porque el top 100 ya viene. A Sabre Jr., qué cantidad de llaves le metió a Pesadilla para rendirlo al final, lo dejó atrapado de la cabeza, lo dejó atrapado del brazo. Este gladiador inglés que le dio la victoria a su bando como atrapa a Pesadilla. Sí, gran talento el que hay en Japón. Vamos con el momento número 4 de esta semana, Shiba. Shiba. Shiba, qué manera de lanzarse entre segundo y tercero, una velocidad impresionante. Momento número 3, desde todo lo alto del deportivo Shonaka, mortal hacia atrás por parte de Drastic Boy. Momento número 2 de la semana, Venom Black en Tijuana. Allá, esperamos saludarlo, vamos a estar en Tijuana este mes de diciembre. Venom Black desde el segundo piso en Evolución Lucha Libre. Y el momento número 1, Rocky Lobo. Qué altura la que consigue el doble giro en el aire y la manera de caerle a Yamato en Drago. Menos 1, vamos a escuchar lo que decía. Vas a jugar tu cabellera. Máscara. O máscara y además una cosa te digo, Demen. Vas a jugar tu cabellera. Máscara. O máscara y además... Bueno, le agradecemos a Joveth que le dijo que se va a jugar la máscara y tenemos una extra. Escuchemos también. Los corazones. ¡Cuáles, dos, tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegra al cielo y tolito los corazones. Bueno, pues ahí está el Top 10 de esta semana.